Bienvenidos como siempre a una edición más de los pronósticos de la Liga MX, jornada número uno del fútbol mexicano que va a arrancar de la siguiente forma. Viernes siete de la noche, América recibe al Juárez. Me voy a quedar con el triunfo de las águilas en contra del equipo de Juárez. Viernes siete de la noche en el Estadio Azteca. Este dice 2DN, pero dicen que va a pasar por Big Max. Viernes nueve de la noche por Fox. Los Cholos de Tijuana reciben a los Pumas, unos Pumas que vienen reforzados y un Tijuana que también me voy a quedar con el primer partido en el empate. Porque la verdad no sé qué trae cada equipo. Viernes nueve de la noche, el Mazatán recibe al Pachuca. El Pachuca que este torneo viene diezmado y el Mazatán que tuvo algunas adiciones. Me voy a quedar con el primer triunfo del Mazatán, aunque ustedes no lo crean. Vaya por TV Azteca. Luego tenemos sábado cinco de la tarde por ESPN. Atlético de San Luis recibe al Monterrey con el nuevo técnico del Atlético. Vamos a ver cómo le va el Monterrey con el Tano Ortiz. Voy a quedar con el empate. Luego 2DN, Tigres, Puebla, sábado siete de la noche. Vaya ustedes, aquí si no hay duda, los Tigres deben de ganar este su primer partido al equipo de Puebla. Vaya césado siete de la noche por 2DN. Luego tenemos 2DN también, sábado nueve de la noche. Atlas recibe al Cruz Azul. Un Cruz Azul con el Tuca que todavía pues está rearmándose. Y un Atlas que ya tiene cierta carga. Me voy a quedar con el Atlas ganándole al Cruz Azul. Luego tenemos el 2DN, domingo 12 del día. Toluca recibe a un Necaxa. Necaxa que también tuvo adiciones, pero el Toluca de Nacho Ambrís. Me parece que este torneo viene más fuerte. Me voy a quedar con el Toluca ganando al Necaxa Loto 2DN, domingo 7 de la noche. El Cholos, digo el Cholos, perdón, el Santos recibe al Querétaro. Vaya ustedes con el Santos ganando domingo 7 de la noche al equipo de Querétaro porque el Santos se armó bien. Luego tenemos por Fox, domingo 8 de la noche. León recibe a las chivas de Paunovic sorprendentes del torneo pasado. Vamos a ver si es cierto que son de verdad. Le voy a ir a las chivas por eso de que no te entumas. Luego tenemos que te suscribas. Si no lo has hecho, hazlo. Esta es tu oportunidad. Gracias. Gracias.